y bueno en el día de hoy chicos vamos con el debut de jeremy sarmiento de manera oficial con la selección absoluta y bueno como siempre una pequeña aclaración el tema de las jugadas creo que las he podido colocar vale lo que pasa que están camufladas en medio de imágenes de jeremy sarmiento en medio de jugadas de él con el benfica en las inferiores de vídeos pequeños vídeos de la selección ecuatoriana de fútbol pero están los cortes de sus jugadas vale así que entre los minutos desde el principio del vídeo hasta el minuto 3 más o menos están todos los clips de la jugada de jeremy espero que no me molesten con el tema del copyright bueno dicho esto vamos a analizar la carta de presentación de jeremy sarmiento a analizar a evaluar su debut bueno entra en el minuto 64 junto con también joao rojas salen en el valencia y ángel mena y es cierto que el contexto era bastante bueno a priori porque el partido estaba pues prácticamente resuelto aunque también hay que reconocer que la selección en el segundo tiempo digamos que estuvo con una marcha menos no en el primer tiempo veíamos una intensidad espectacular como se desarrollaba bolivia por las bandas tanto con bayron como con pervis o sea se tenía bolivia totalmente en su propia área defendiendo y es cierto que después de los tres goles pues la selección pues no es que no quisiera meter más goles pero estaba ya un poco más tranquila un poco más calmada y tratando pues de seguir de haciendo bien las cosas pero no con la misma intensidad al menos a mí a mi modo de ver eso fue lo que lo que yo sentí y bien en el terreno de juego igualmente en los comentarios pueden poner su opinión bueno se colocó jeremy de media punta realmente pasó gonzalo plata jugar en banda jeremy por dentro y yo ahorrajas por izquierda hay que decir que pese a que jugó bastante tiempo dentro del minuto 63 son 27 más luego lo que fue el descuento que fueron tres es decir media hora para para ayer en mis armiento pero no tocó tantísimo balones creo yo que estaba empezando no acaba de llegar y poco a poco sus compañeros pues irán confiando más en él de todas maneras vi buenas combinaciones con gonzalo plata por el costado diestro me gustó mucho se la tocaba gonzalo a jeremy jeremy se la tocaba gonzalo viceversa me gustaron esas combinaciones creo que para el futuro bueno para el futuro y para el presente de la selección que estos dos jugadores se entiendan va a ser algo fundamental a mi modo de ver y luego quizá no hubo tantas combinaciones con joao rojas creo yo que no sé si falta de entendimiento de que no están acostumbrados a jugar juntos o lo que sea pero es cierto que muchas veces trataban de hacer un poco más la individual yo lo que pude percibir es que más joao rojas cierto es que también jeremy puede verse lado en algunas ocasiones pero yo vi a un joao rojas más individualista que que no trataba de tocar y combinar con con jeremy de hacer paredes sino de bueno pues la recibía yo a rojas en el costado izquierdo y trataba de encarar de desequilibrar a la defensa boliviana e incluso puede buscar un disparo y hacerse la jugada personal pero bueno independientemente de eso las veces que lo tocó que tocó la pelota a jeremy yo le vi bastante bien recibiendo entre líneas un par de veces dándose la vuelta con bastante velocidad con el balón muy pegadito al pie y ya para con ese control orientado para ya estar perfilado y encarar a la portería rival en este caso de del portero lampe dejó detalles técnicos muy interesantes algunas algunas bicicletas se le ve que personalidad y confianza en sí mismo tiene de sobra y eso seguro que gustavo al faro lo ha valorado y es muy pero que muy importante porque estamos hablando de un futbolista que al final solamente tiene voy a decirlo con exactitud 22 minutos como como jugador profesional en lo que es en el primer equipo del brighton todo lo anterior ha sido en las categorías inferiores que ha dejado unas sensaciones espectaculares es un jugador que a mí me parece increíble pero como digo no tiene tanta experiencia y uno podría pensar que a lo mejor en el tema mental le pudiera pesar jugar unas eliminatorias y por el momento se ha visto que no cada vez que la recibía alguno de sus compañeros en el centro del campo jackson méndez cuando entró en el segundo tiempo también antes los minutos que coincidió con moisés caicedo pues siempre trataba de quitarse a su marca de encima para intentar pues acercarse lo más posible al compañero que tiene la pelota y pedirla ofrecerse tratar de hacer combinaciones o sea no se escondió no eso creo que lo pudimos apreciar todos y es muy pero que muy interesante ahora toca ver a jeremy en otros contextos en encuentros donde la selección rival te te vaya a exigir más somos conscientes de que bolivia pues no fue el rival más duro que se haya enfrentado ecuador en estas eliminatorias al menos en el partido de ayer si en el en la paz y si fue un poco más complicado y bueno pues ver si contra venezuela y contra colombia vuelve a sumar minutos jeremy pienso yo que titular no va a ser a no ser que haya alguna baja de última hora pero mi impresión ya lo comenté en el vídeo de antes pero ya lo comentaremos en la previa del encuentro contra venezuela es que enero va a ser el hombre en esa banda izquierda al menos de momento pero si pienso que puede sumar minutos en el segundo tiempo y más que puede jugar por dentro incluso me atrevería a decir que en carriles interiores como digo de media punta se le ven más cómodo que a que a gonzalo plata me da esa sensación eso sí en banda gonzalo es un jugador que marca unas diferencias espectaculares pero creo yo que por carriles interiores vimos en los primeros minutos de gonzalo y no no conseguían conectar con él no se sentía tan cómodo y ya luego cuando en el segundo tiempo jugó pegadito a la banda derecha pues empezó a demostrar de lo que es capaz el jugador del valladolid entonces bueno tenemos a jeremy que puede jugarte tanto de extremo izquierdo también puede jugar por la banda derecha y también como digo de media punta en fin espero que les haya gustado muchísimo este vídeo el debut de jeremy sarmiento como digo las jugadas están entre el desde que comienza el vídeo hasta el minuto 3 más o menos con el zoom ampliado y camuflado entre imágenes vídeos con el benfica para que bueno para toda la gente que me diga oye sabio mucho hablas pero dónde están las jugadas pues bueno he tratado de alguna manera sin que me molesten con el copyright pues de poner ahí las jugadas del debut de jeremy sarmiento si de mí dependiera lo pondría en full hd completo y tal pero bueno lamentablemente no tengo los derechos de este partido y de las jugadas de jeremy en fin muchísimas gracias como siempre a todos por el apoyo recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales en instagram como arroba sabio manager y en twitter como arroba sabio manager para que estamos ahí en contacto en redes sociales no sé creo que no va a haber vídeo luego de las noticias ya subimos antes el lo mejor y lo peor de ecuador contra bolivia más este vídeo de jeremy sarmiento en cualquier caso si no pues ya nos vemos para los partidos de la previa ante la selección de venezuela sin nada más que decir muchísimas gracias a todos por el apoyo y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla